Estas viendo Canal América, televisión dominicana para el mundo. Canal América, televisión dominicana para el mundo. Canal América, televisión dominicana para el mundo. Con la presencia de Velaca Rosa de este canal, también los diferentes productores y una transmisión por Canal América, tanto aquí como en Telenor en la República Dominicana. Gracias a ustedes. Quiero felicitar de entrada la cámara número 6 de aquí del estudio. Sí, porque cuando era pobre tenía una, tiene seis. Así que gracias a Jorge Rodríguez. Quiero que me ponche, por favor, la foto de Rosina Fernández. Rosina Fernández, que es la madre de mi hermano Roy, del super restaurante Roy. Esa es la señora Rosina Fernández, que está frente al televisor, disfrutando del programa Entre Tres. Gracias a la señora Rosina Fernández. Quiero felicitar a un diputado, a un precandidato, diputado de Ultramar, por el Partido Revolucionario Moderno. El licenciado, ahí está, Francisco Roa, ya lanzó su precandidatura a diputado de Ultramar por el Partido de PRM, del PRM, Partido Revolucionario Moderno. Yo quiero felicitarlo al maestro, le hice varias llamadas para invitarlo al programa y no me contestó. Y eso que no ha ganado. Y ya no me quiere coger la llamada. Y todavía no es diputado de Ultramar y ya no me quiere tomar la llamada. Ese es el problema de los políticos, pero quiero felicitarlo ya a mi hermano Francisco Roa. Espero que pueda ocupar una curur en la Cámara de Diputados y pueda legislar en beneficio de los dominicanos. Quiero unirme a las voces de protestas que están realizando en Puerto Rico, diferentes sindicatos, artistas. Toda la isla está en una sola voz. Quieren que renuncie el gobernador Rosselló. Pero supuestamente encontraron un chat donde el hombre acaba a la boricua, donde dicen cosas que eso no tiene mamacita. Entonces, ellos dicen que quieren que respete la dignidad del boricua. Varios artistas, tanto como Daddy Yankee, Barruco, Calle 13, Calle 14, Calle 30, todos a una sola voz están pidiéndole al gobernador que renuncie. Él va a tener que renunciar porque la isla está totalmente revoltada. Hay una huerga ahora para este lunes, para este lunes una huerga general. Mire qué desorden tiene los boricuas. Ellos tienen razón, porque el chat que encontraron, están acabando con los boricuas, el mismo gobernador Rosselló, que no quiere, dice que no va a renunciar. Entonces, supuestamente, las leyes puertorriqueñas, aunque renuncie, no es válida. Supuestamente, la ley es boricua. Él tiene que ser destituido por el Senado. Ok. Él renuncia, sigue siendo gobernador, porque tienen que destituirlo el Senado y los diputados. Ahora, tendrán que hacerlo, porque la isla está totalmente paralizada, porque a una sola voz todo el mundo pide la renuncia del gobernador Rosselló. Pero, si el señor director, me lo permite, mi hermano Víctor, voy a abrir la línea telefónica, quiero que me pongan contacto en pantalla. Los boricuas, y los que no son boricuas, pueden llamar aquí, den su opinión. ¿Qué tiene que hacer el gobernador? Pedirle a la Cámara de Diputados, senadores, que por favor, él va a renunciar, que lo destituyan. Y va a seguir el problema en Puerto Rico, porque él ahí se la completa, está reboteando. Todos los reguetoneros boricua, ahora en los premios juventud, ellos abogan a una sola voz que quieren que renuncie el gobernador. Rosselló, porque abandone y suelte esa... Es que la teta es buena. Todo el mundo que está pegado a la teta, en día y cuarto. Hay dinero, entonces él no quiere soltar la ñoña. Ahí está el teléfono en pantalla, 3475-147784. Deme su opinión, con referente a lo que está sucediendo, en la isla del Encanto Borinque. Yo fui a Borinque, bueno, me hicieron pasar una de esas, no tiene mamacita, pero son mis amigos. Así que los boricuas, ahí está el teléfono en pantalla, para que puedan dar su opinión. Con referente, señor Héctor, tire las imágenes de nuevo, para que usted vea cómo están desbaratando. Eso es el viejo San Juan, son unas callecitas como callejones. Y están destruyendo la isla. Ellos están reboteados, mire. Es el viejo San Juan, mire, son callejones, son callecitas pequeñas. ¿Me entiendes? Es el viejo San Juan. Entonces, la pregunta es la siguiente, ¿va a seguir Puerto Rico con dos semanas de huelga? No lo pueden soportar. Así que vamos a esperar a ver lo que van a hacer los boricuas, con referente a la renuncia de Rosselló. Así que el teléfono está abierto, pueden marcarlo cuando quieran. Bueno, y Moza Lapara, por fin, ya anuncian que se va a casar. Moza Lapara se va a casar con Yarisa, Yarisa que se llama la mujer, ahí está. Ella es modelo y presentadora de televisión. Ellos anuncian ya que por fin, ella dice que no, que ya está ya con él, ¿me entiendes? En su casa. Ya ellos están como los gallos. Están peleando juntos. Están haciendo pan en la casa. Así que ya esa bella mujer se va a casar con este reggaetonero. Moza Lapara. Moza Lapara tiene una buena mami y la dejó. Pero esta está como más buena. Así que vamos a esperar cuándo será la boda de Moza Lapara con esta joven. Y vamos a darle seguimiento a esta pareja que aparentemente está bomba. Bueno, una pareja así que está divorciada es Alajaza con el mambero Omega. Le dice Alajaza Omega que le va a dejar algo. Porque dice que respeta el mambo de Omega, pero que no puede, que él tiene demasiadas letras. Dice Alajaza. No me gustó un aparataje que hizo Alajaza en el programa de Freddy Martínez, El Pachá. Llegó con una seguridad, pensé que era el síndico de la capital. 40 seguridad, una jipeta con una sirena, 20 mil lambones. Siempre alrededor de los artistas hay un grupo de chupa media que van a tumbarle el porbo y a lamberle a los artistas. Eso tenía Alajaza allá en Color Visión cuando fue al programa del Pachá. Yo no lo puedo criticar en el sentido de, yo estoy criticando la forma como lo hizo. Pero el muchacho tiene tabla. Es un verdadero músico completo. Canta, arregla y toca. Así que quiero felicitar a nuestro hermano Alajaza. Vamos a colocar el primer video de Dari Yankee. Para que ustedes, después del video, vamos a comentar lo que dijo Dari Yankee en los premios Juventud. Adelante, Víctor. Adelante, Víctor. Adelante, Víctor. Adelante, Víctor. Adelante, Víctor. ¡Suscríbete! 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 Recuerden que en el 3835 de la décima Avenida esquina 205 en Manhattan está RING TING TING todo tipo de frituras carnitas fritas, orejas, patitas de cerdos carne salada, patacón, hot dog morcillas pollo fritos y chimí aparte tenemos quips y emparadas Y mucho más, recuerden que estamos ubicados en el corazón de Manhattan Ven a degustar el sabor dominicano Donde en Rin Tin Tin Para contacto llame al 347-965-2062 El rey del sabor se llama Rin Tin Tin 3835 décima avenida esquina 205 en Manhattan Ven a Roy's Restaurant y vive la experiencia en tu paladar de la más sabrosa comida en toda la ciudad Roy's Restaurant es un lugar lleno de entretenimiento, sabor y diversión Para disfrutar en familia, con amigos o con esa persona especial Roy's Restaurant, venga y pruebe los excitantes y jugosos sabores de nuestros platos Y por las noches nos transformamos en el lugar favorito de nuestra gente Con DJs en vivo, atenciones de las más bellas chicas Paquetes de cumpleaños y la más amplia variedad de tragos y bebidas de toda la ciudad Estamos ubicados en el 880 de Istrimon en el Bronx Roy's Restaurant, el grandote del Bronx Bueno continuamos en vivo desde la ciudad de Nueva York Quiero felicitar ayer en Long Island Para Lola, Alejandro y Guillermo que están en sintonía frente al televisor Disfrutando del programa Tiburcio Tiburcio, 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 no sé, Tiburcio Allá en Long Island Bueno vamos a seguir comentando la furia que tienen los boricuas Quiero que el señor director me coloque un poquitito de lo que dijo Dari Yanqui En los premios Juventud Donde estuvo presente parte de los reggaetoneros boricua Están reboteados Están dado el pecado Están como están los dominicanos ahora con la reforma Que quiere introducir el presidente Danilo Medina Todavía ya no ha pasado nada en Santo Domingo Va a ser peor que en Puerto Rico Que no se pongan a ti inventando Bueno, así que vamos a esperar que el señor director busque el pedacito Donde Dari Yanqui habla Que quiere que Rosselló abandone la isla Es decir, el señor director lo tiene Que le dé para allá Vamos a ver Gracias a todos los fans Esto lo comparto con todos ustedes Con los nominados que son unos caballotes todos Gracias a todos los fans por hacer esto posible Pero saben que En especial gracias a todos los fans ¿Saben por qué? Cuando comprenden los sacrificios de un artista Porque hoy estamos aquí Pero en ocasiones los artistas Tenemos la mente y el corazón en otro lugar Y ahí está Es una ocasión donde mi corazón está en mi tierra Puerto Rico Recuerdo aquel momento en el huracán María Que no había acceso en el aeropuerto Y estaba loco por llegar a la isla Y no podía Y por alguna razón Papá Dios me dejó afuera Y me dejó ser la voz de mi gente Y esta es Se repite nuevamente la ocasión Involuntariamente Aquella vez lo hice con un reclamo Al presidente de los Estados Unidos Y esta vez lo hago para el gobernador de Puerto Rico Que renuncie a su cargo Que entregue el poder pacífica, razonable y diplomáticamente Y que le dé paso a nuevos líderes Para que dirijan nuestra nación de la forma correcta Puerto Rico está cansado de corrupción Del maltrato Bueno, le pedimos excusa a la gente Los premios Juventud Tomamos ese pequeño Esa pequeña cápsula Para que ustedes escuchen lo que decía Darianque Que quiere legalmente Que el gobernador de Puerto Rico Abandone la isla No más corrupción No más robo Que le dé paso a sangres nuevas Allá en la isla Así que Esas son las expresiones De Darianque Bueno, falleció en la República Dominicana Un eminente político Ed Canciller de la República Presidente de la Cámara de Diputados Hugo Tolentino Ditt Catedrático Universitario Ahí está el profesor Hugo Tolentino Ditt Fue gobernador del Banco Central Fue presidente de la Cámara de Diputados Un eminente político Falleció la pasada semana En la República Dominicana Paz a su arma Bueno, quiero felicitar al ex presidente De Estados Unidos Bill Clinton Bueno, dicen que el país Que violencia Que muertos Allá está el El ex presidente De Estados Unidos Bill Clinton Está Descansando Ya en Punta Cana Entonces esto significa que La República Dominicana Le llama la atención A todos y todas Y él Bill Clinton Que tiene lazos familiares Ya en la República Dominicana Está en Punta Cana Disfrutando de lo bello Y lo tranquilo que es la isla De la República Dominicana Así que felicidades Para el presidente de Estados Unidos Bill Clinton Bueno, quiero invitarlos Este lunes Lunes 22 Tremenda fiesta Con Astrubar En Salsa Allí en Feni Antigua Aguilita En el 1472 Orden en el Browns Lunes 22 Astrubar En Salsa Así que recuerden Este lunes Todo el mundo para Feni A una gran fiesta Que tiene Con Este Sarcero Bueno Dominicano Astrubar La foto De Bill Clinton Colócame la foto De mi hermano Bill Clinton Presidente de Estados Unidos Mire, tocando Guira Maraca Cordeón Y Tambora En la República Mire como está Está trivado El pachapa atrás Dándose la buena vida Del merengue Dominicano Y así la gente Quiere desacreditar A la República Dominicana Y dar su fuetazo De Brugal Eso sí que esa noche La vieja tuvo que brincar Con ese Brugal Por una gente loco Y él está disfrutando Mire, está muy tranquilito Ahí Un hombre sencillo Bill Clinton Allá en Punta Cana En la República Dominicana Eso está en el este Allá Cruzando la Romana Y Güey Allá está Punta Cana Donde está disfrutando Del ambiente Él es presidente De los Estados Unidos Bill Clinton Bueno y quiero también Felicitar Quiero también felicitar A un grupo de amigos Y amigas Se han dedicado A realizar protestas En la 181 Y San Nicolás En beneficio En 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 solidaridad Con la reforma Constitucional Que quiere Mezclar el presidente Danilo Medina Después Dígame El peluquero El peluquero ¿Cuál fue ese peluquero? ¿Qué peluquero? Yo no tengo amigo Que ha matado Vamos a continuar Ahora con otro video Después Vengo con José Rodríguez A comentar La situación De la reforma Constitucional Que piensan Introducir Este martes Supuestamente El presidente De la República Hablará La nación Este martes Van a introducir La reforma El martes La van a aprobar Y el presidente Se va a limpiar Yo no tengo que ver Con eso Ellos la aprobaron Irresponsable Porque digo que no Que dos periodos No más Ahora ellos van a Y le voy a hacer Un llamado Si someten La reforma Constitucional Que se preparen Va a haber problema Peor que en Puerto Rico Peor que en Venezuela Porque ellos quieren Quedarse Un dictador En el poder Ya la gente No quiere más A Danilo Medina Ábrale paso A Sangres Nuevas Ok Continuamos Vamos a esperar A ver lo que dice José Porque José Si miren con un chisme Una vaina Está como la gente De allá Vamos Adán ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ... es el estat de productores de este canal que estará este 28 en la transmisión oficial del grande zipile dominicano del PROMC. Vamos a conversar, vamos a entrar en materia política lo que está diciendo la República Dominicana, un dirigente del partido reformista que estaba tirando a hacer síndico lo tumbaron. Así que, vamos a ver mi hermano José Rodríguez. Saludos José, háblame de ti. Buenas tardes Linares Aquí como todos lo saben Una vez más con todos los televidentes Que se dan cita A sintonizar lo que es el programa entre tres Háblame de la reforma Tú estás de acuerdo, la van a someter el martes La van a someter pero ya Está de luto la reforma ¿Por qué está de luto? Porque la van a enterrar ¿Verdad que tú alguna vez cantaste reggaetón? No ¿Y por qué tú haces así? ¿Y qué haces así? ¿Di qué? Entonces tú entiendes que este martes Que van a someter la reforma Constitucional, entiendes tú que no pasa No va a pasar porque Ellos están tratando de negociar Con el equipo de Leónel Fernández Pero no han podido llegar a un acuerdo Y ellos tienen hasta el 16 de agosto Es el plazo Para poder someterla Y esta semana termina la legislatura No la van a poder aprobar Por eso que está de luto Pero me dicen que están dando 70 millones Supuestamente ustedes, los reformistas Que también están cogiendo Están pegados a la teta No, los reformistas no van a aceptar ese dinero No Entonces, ¿qué entiendes tú que puede pasar? Puede pasar lo que está sucediendo en Puerto Rico Si la... Si la... Colócame el teléfono en pantalla, director Para que puedan dar su opinión a los amigos Si ellos someten el proyecto Y lo aprueban Ellos pueden tener seguro que va a pasar peor Que lo que está pasando en Puerto Rico Porque ya el pueblo está cansado Con lo que está sucediendo en el país Es lamentable decirlo Pero ya el pueblo no quiere más PLED en el gobierno Pero es que la situación política en el país está dividida Ustedes los reformistas tienen que... Que se yo quede... Hay un grupo que está en el gobierno El Consejo Presidencial creo que se llama Están todos divididos Entonces, ¿cómo diablos vamos a hacer el problema si ustedes están divididos? Pero es que... Ok que los partidos están divididos Pero la población se está unificando Y todos tienen un rumbo ¿Cuál es? Sacar el PLD del gobierno ¿Tú estás de acuerdo que saquen el PLD del gobierno? Entonces, ¿quién será el candidato? ¿El Luis Abinader o Ranfis? Bueno, hay varios candidatos de diferentes partidos ¿Y Quique Antun es presidente de ustedes? Quique Antun no está pirando Es lo que está buscando Quique Antun está haciendo el trabajo Tengo una llamadita ¡Hola! Buenas ¿Con quién hablo y dónde? Buenas, ¿cómo tú estás? Gracias, ¿con quién hablo? Con María María, ¿cómo tú estás mi amor? Yo estoy con mucho calor Pero estoy bien Ah, yo no tengo calor Porque es que un aire fuerte María, ¿qué opina usted del comentario? Con referente a la reforma constitucional Mira, Danilo quiere Y Pared Pérez Que él es el principal cabeza de eso El presidente del Senado Es lo que quieren convertir al país Es una dictadura Y eso no puede ser A Danilo hay que darle Mira, donde la espalda pierde el nombre Tú sabes, sacarlo ¡Ay, mi madre! Ok Gracias Gracias, María Por su comentario Ahí está la persona diciendo Que hay que sacar Eso es así Hay que sacarlo del poder Porque ya el pueblo no resiste más Pero si ustedes Ustedes Los políticos Los reformistas Que están en el gobierno Porque ustedes no hacen una coalición Para sacarlo Es que el partido reformista No está en el gobierno Las personas que están en el gobierno Que eran del partido reformista El consejo presidencial Que están fuera El consejo presidencial Que son todos reformistas El partido no tiene consejo presidencial Tengo otra llamada Puede ser Quique Antún Que esté llamando Buenas tardes ¿Con quién hablo? Aló Buenas tardes Darío Darío, dame tu opinión Bueno, mi opinión Gracias ¿Con quién hablo? Buenas tardes Buenas tardes Tirándole a matar A los manifestantes Entonces eso es lo que no queremos Que pase la República Dominicana Pero de ello apoyar A aprobar la reforma El pueblo se va a tirar a la calle Y solamente La responsabilidad de eso Va a caer Sobre los hombros de Danilo Medina Bueno, vamos a esperar Porque el domingo 28 Que este canal Está transmitiendo oficialmente El gran desfile Dominicano del Bronx El único canal High Definition En la ciudad de Nueva York Con una unidad móvil Que tiene paneles solares Ya no va a utilizar la energía De la planta que tiene la guagua Eso es paneles solares Pero no solamente aquí en Nueva York No, no A nivel mundial Tú le evitas la barriga Al dueño del canal Ay, que está comiendo Tengo otra llamada En los buenas ¿Con quién hablo? Sí, sí Habla Percio Jiménez ¿Con quién, Franklin? Percio Jiménez Percio, dime Dame tu opinión La opinión mía es Que debieron hacer en Santo Domingo Lo que pasa aquí en Estados Unidos Ocho años y te fuiste Y no vuelves más Ok, está bien Por ese lado Eso está muy bien La constitución Pero en ese sentido De que ocho años Te fuiste y no vuelves más Ok, gracias Gracias, mi hermano Última llamadita Vamos a pedir Porque ya vamos a Vamos a un cambio De comerciales O videos Ahora mismo está El exalcalde Rudolf Giuliani Asesor Es el abogado Y asesor de Pero yo vi una foto Besándose con un hombre Eso yo no lo vi Yo vi una foto Ahí la gente se inventa La gente se inventa Ese es el asesor De Abinader Abinader Con referente La reforma Constitucional En la República Dominicana Mándanos un saludo especial A tu esposa Ella siempre llama Ella está en sintonía Y también quiero aprovechar Para enviar un saludo A Ramón Ortiz Ya cobró ¿Cuánto te dieron? De NYC United Broker ¿Cuánto te dieron? Está ubicado en el 16 Ese es el patrocinador De nosotros En la presentación En el desfile Ok Dile que me manda Dile que me manda Comerme un pollo Continuamos En vivo Desde la ciudad De Nueva York El tipo no está fácil ¿Cuánto te dieron? ¿Cuánto te dieron? ¡Suscríbete al canal! 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 quiero felicitarlo con agua y todo fue un palo lo que yo quiero aconsejarle al caballo mayor Johnny Ventura que ya a su edad no estaba para estar tomando su aguacero ese corredero él puede ser un gran simpatizante de Leonel Fernández pero no entregarse tan de lleno a esta campaña un hombre que cuando no es Juan es Juana, le cayó toda esa agua a Johnny Ventura estaba detrás del doctor Leonel Fernández ahora yo me pregunto en caso de que la reforma constitucional pase este martes ya ese director está buscando imágenes del comité central y político estaba reunido entonces en caso de que pase la reforma el martes miren como tanto esos diablos esas son la gente de Leonel Fernández es el equipo completo del doctor Leonel Fernández que están en reverdía contra el partido ahora dice Marchena el vocero del gobierno que el PLD no tiene rumbo actualmente porque hay un desor el presidente del partido lo quiere sacar a Leonel Fernández el presidente de la cámara de senadores que es secretario general le envió un mensaje a Leonel Fernández que se esté tranquilo o que abandone el partido oye están desafiando el presidente del partido el secretario general hay una una putna interna dentro del partido porque la gente de Danilo Medina quieren quedarse en el poder y quieren reformar la constitución como de lugar miren la cara de Leonel como dice este es fatal me quiere joder y el otro en la boquita dice este pendejo cree que va a pasar Leonel Taquillao esa es la reunión del comité político donde él como presidente del partido tiene que dirigir la la reunión pero vamos a esperar a ver lo que va a suceder en la República Dominicana tanto con la reforma constitucional que posiblemente entre este martes y lo que pueda pasar tanto esos diablos esos son los de Leonel Fernández esos tan cómodos estaban en la teta pegados esos tan bien y quieren volver a chupar de nuevo porque bueno la teta es buena del gobierno así que vamos a esperar a ver lo que va a suceder quiero hacerle un llamado a lo morboso a los críticos a los escorias sociales que quieren hacer leña del árbol caído si el señor director tiene por ahí unas imágenes si pueden de Caroline Aquino que una presentación de de extremo a extremo ella tenía una un vestidito como le dicen Bajamama que son unos vestiditos que no tienen tri tri aquí o sea tribillo ella estaba en el aire junto a Michael con Miguel Orguín y otro comunicador y le pasó un accidente ahora quieren lo morboso han subido estas imágenes de esta joven que se le salió un cachete en el aire y ya quieren despotricar la muchacha no una profesional como Caroline Aquino chupa media atrapachela racabaca y ratones de ferretería quebrada quieren ahora caerle encima a la pobre muchacha un accidente le pasa a cualquiera se le bajó el vestido y se le salió una teta vamos a hablar claro o el seno como dicen ustedes y ahora quieren acabar la joven la profesional esta Caroline Aquino entonces la pregunta es la siguiente están ustedes haciéndole una crítica porque le pasó un accidente en el aire en la presentación de extremo a extremo no puede ser morboso y querer destruir la figura y el nombre de esta joven yo tengo el video como se le sale el seno en el aire Michael Miguel tuvo que mirar para un lado pero fue un accidente entonces quieren acabar la muchacha entonces yo entiendo que lo que debemos de hacer es protegerla no subirla a las redes sociales y decir que un cuero que un que se yo que es una vagamunda no comparto las ideas de muchos morbosos morbosos y estúpidos y rastrero que quieren acabar la figura de esta joven profesional ok ah que se le bajó la blusa perfecto ya eso pasó pero ahora quieren deporticar a la muchacha ok bueno hoy se está celebrando allá en la República Dominicana en el estadio Félix Sánchez el gran concierto del aniversario de Telemicro Internacional hay una cartera inmensa de artistas que van a presentarse en el estadio está lloviendo fuerte allá en la República Dominicana pero el evento va llueve el trueno el evento va quiero felicitar al ingeniero Juan Ramón Gómez Díaz presidente de Telemicro Internacional y de Digital 15 por el palo que están dando siempre con estas actividades para que el pueblo pueda olvidar despejar la mente con música regalos y concurso allá en el estadio olímpico así que felicidades a ese empresario próspero platanado en la República Dominicana el ingeniero el licenciado Juan Ramón Gómez Díaz bueno la asociación de comunicadores latinos de la ciudad de Nueva York a Colani que ya ha realizado dos reuniones formando la directiva en la grandota de Manhattan en la casa del mofongo quiero informarle que hoy a las 6 y 30 de la tarde en las 190 y San Nicolás en Dominican Valle Restaurante Mercy estará esperando el pago de la cuota y el pago para el carnet así que lo que quiere lo interesado es inscribirse en esta asociación de comunicadores de la ciudad de Nueva York pueden tener el contacto directo aquí o esta tarde en el restaurante bueno de esta manera nosotros hemos llevado al final del espacio gracias al profesor Eliselo Creviente América que está enfrente al televisor a mi hermano Tony de Tony Chipping allí en Long Island y a José de J.A.R. gracias a Felicia y a Luis propietario del aquí del cardero que siempre está enfrente al televisor saludándome hermano Roy del super restaurante Roy Roy está allá en la República Dominicana saludamos a Rosina Fernández la madre de mi hermano Roy de restaurante Roy bueno nosotros llegamos al final del espacio entre tres el próximo sábado volveremos con otro espacio similar recuerde que este lunes Astruva en Feni entonces el 28 es el gran desfile dominicano del Bronx una transmisión oficial por este canal gracias y que Dios me lo bendiga bye bye como lo hace un patrón hoy se ve ¡ohктira! ¡ah! no hay no 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 sí de no Grass sí Muñoz ¡Firme! Muñoz 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!